Este año en este caso ellos están destacando a los próceres hondureños, también a la identidad nacional y los pueblos originarios a través de su vestuario. Los acompañan también pues la novia del colegio y por acá pueden ver algo que ha llamado mucho la atención. Esta chiquitina palillona, ¿cuál es tu nombre? Isabela. Isabela, ¿te gusta desfilar? Sí. A ver, ¿cuál es tu paso favorito? Hacelo, hacelo. ¿Cómo es? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Saludos a tu papi y a tu mami que te están viendo. ¿Cómo se llaman tus papis? José. Saludos a don José y a la mamá esta pequeñita que se suma pues a el Instituto Rafael Pineda Ponce, su cuadro de palillonas, que vienen a pesar del cansancio de los largos kilómetros que han recorrido, están con esa sonrisa en su rostro, ¿verdad? Sí, estamos muy contentas de estar participando en la fiesta espátula. Muy bien, por acá tenemos a más palillonas de este centro educativo. ¿Cuál ha sido tu experiencia este año? Pues muy alegre la verdad y los animo mucho. Muy bien, yo mientras, compañeros, me quedo por acá con la banda marcial, por supuesto con este buen ambiente desde la pista del Estadio Nacional y, bueno, continuamos desde otro punto con más información, Gaby.